pero esto es serio yo nada más le voy a poner la verdadera respuesta que Ardo le da a este señor voy a hablarles un poquitico de la bronca entre Ardo y el Tiger ustedes ya sabrán que yo les puse un vídeo días atrás cuando el Tiger hace ciertas declaraciones acerca de Ardo y dice que es el más HP de todos los que hay en el sur de la Florida a eso Ardo le responde y luego el Tiger vuelve a salir en un vídeo que les voy a estar poniendo más adelante haciendo una serie de declaraciones y después Ardo le vuelve a responder ya de una manera que es totalmente sepultado el Tiger después de todas las declaraciones pues recibe la siguiente respuesta de Ardo el Aldiano y le pone Tiger entre comillas porque está mal escrito como se lo escribe el mismo pobre burro no sabe ni escribir dice el día que se murió tu mamá tú estabas a sí mismo en una discoteca metiéndote perico hasta por las tapas va a llegar el día que yo te coja por ahí tranquilo y te voy a dar el nombre de ella los cubanos sabemos que tú no quieres ni a tu madre tú eres un desfondado igual que yo Mila que se fue para la playa después que le mataron al hermano a mí me encantó esta parte ¿por qué? porque le dicen la verdad en su cara porque tú ves que a esta gente no le importa ni la familia ni le importa nada porque no tiene ningún tipo de principios ni valores y me encantó que Ardo le dijera desfondado eso es uno de los calificativos que utilizo yo con los comuniangas y los dobles morales muy a menudo el día desfondado ahora sí que se está poniendo de moda me gustó eso porque ahora todo el mundo es desfondado y ahí Dios mío si me lo escriben y todos los mensajes porque tú le dices desfondado a la gente me imagina tú que si no tiene fondo ¿qué quieres que te diga? dice ustedes son el movimiento urbano de la cabeza de la eso mía tú sabes que Ardo no se la lleva las drogas te tienen metiéndote cantidad de cosas por tu inmenso ano así que así le respondió Ardo y con la canción de Felino Ardo que tú sabes que los raperos tienen la lengua caliente pues nada le dijo tú al final eres un punto y el Tiger muy ofendido él sale haciendo un patético video un directo que se le entiende la mitad de lo que intenta decir porque para Cosmo lo que dice no tiene ningún sentido y yo se lo voy a estar poniendo ahora de la plataforma de Tiffany me escale no fue que no fue que no fue que saber vamos a decirlo échate échate ya pues nica como de papel échate ya dime algo ahora le voy a poner los concientos en un mundo de los colores felicidades felicidades espado mira mira qué rara la vida con lo mismo que tú matas con la misma herramienta que uno mata es con la misma herramienta que uno culo es sabiduría de la naturaleza sabiduría de la naturaleza eh ahí está la película está es un chiste venga ahí cantando tú eres un loco tú sabes tú tienes un retardo jajaja ahí fue que viniste a subir una historia te lo vio porque yo estoy viendo de la razón mía tú tienes un retardo ahí fue dice que Ando tiene su fin a subir una historia y su después yo después que había dado la entrevista esa que oía que tú eras lo más coño su madre que tenía la floría pasó el tiempo eso lo malo fue eso lo malo fue marihuana ¿entiendes? no es productivo en los Estados Unidos de América jajaja este muchacho tiene problemas este muchacho no es solo un descarado también es un tipo que tiene tiene sus retrasos habla de atraso de los demás y el que está retrasado completo es él él hace él dice una cosa y él mismo se ríe una risa sangrona y sin sentido está mal puesta brother está mal puesta tu risa hermano aparte que es repugnante brother que tipo más cochino todo sudado ahí con los cuatro pelos esos que tiene parados es que el desfondado se le sale por todos lados no se aconseja cuando tú ya has estado en los Estados Unidos de América no es productivo no se aconseja no es locuente fumar mira fíjate tú si este tipo habla tontería que yo te voy a poner un ejemplo sencillo el Tiger es un supuesto artista de música urbana que la música urbana es comercial para conmolada él es muy comercial hace colaboraciones por aquí por allá no sé cuánto busca en las redes sociales la cantidad de seguidores de Tiger y busca la de alto que es rap conciencia es una onda underground pero es tan buena que el underground se lo pasó por el forro y se volvió ya tú sabes trending en todos lados haz del otro día salió enseñando la placa de su millón de seguidores en su canal de YouTube ahora tú buscas el canal de la cueva y tiene casi 200 mil suscriptores la última vez que lo vi tenía 196 mil dime algo tú y es underground no es comercial ahora dime tú la diferencia entre estos dos artistas y este le está dando consejo al otro que no te voy a hablar del patriotismo porque el digardo está más que probado y ya sabemos toda la influencia que ha tenido en generaciones que esta es la única influencia que ha tenido es para que se muevan las nalgas en una discoteca y para que la gente esté borracho y bailando esta es la influencia que ha tenido este señor no ha tenido otra todo lo demás ha sido malo mal hijo mal padre mal amigo como dice chocolate todo un descarado no es patriota en ningún lado o sea de este la calaña moral de este tipo es que imagínate no es lo que te fumar no es lo que te fumar te meten un bpn que te atrasa entonces tú tienes tu retardo acuérdate que tú tienes tu retardo porque si tú no tuvieras retardo tú me hiciste un músico popular pero tú no fuiste músico popular y tú hubiese sido un tipo popular y tiene un millón de suscriptores en youtube a ti te gustaría darle la conciencia a la gente un tiempo oíste ando tiene tu retardo un mundo completo dime algo que crees esto ando tiene tu retardo se que tu crees esto hacer la felina esta esta de mi ando tiene tu retardo la cara toda pintada ya mbm el mejor del mundo ya no te partí ya no te iba a decir otra cosa pero me ha dado cuenta que te maturía mira luca usted va la rompa y habla de retardo al otro antes de ir tú lo tanto pero esto es serio veníte a ponerte después de dos semanas de lo que hoy veníte a poner una historia dos semanas de lo que diga Martí a hablar no pero para dices por las dos semanas amigo porque no te presta atención porque no él no tiene que responder a ti él respondió esa historia porque estaba aburrido porque no tenía nada que hacer porque a ustedes no se les responde aparte aquí cada uno responde cuando le da la gana precisamente no tienes tanto valor si fueras un tipo que realmente llamaría la atención tuviese respondido al toque pero no lo hizo eso te dejó no es que hable de ti no fue que no fue que no hay que saber no te puede dejar tú eres una persona no te puede dejar ese protagonismo tú solo no te puede dejar ese protagonismo porque no hable de ti nada más no hable de gente no es que hable de ti nada más tú sabes que el guón de en B&B el único villano en la florida es el mejor del mundo hable de ti no 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 hable de ti nada más papá de aldea de los tres no sabía que era Michelle Mirabal pero no fue de ti había más artistas ahí cuando dobles no te creas no te creas con el derecho de tener toda mi atención ¿por qué te sientes con el derecho? de tener toda mi atención comparte déjame tu like y tu mardita opinión eso fue no no jodas me quedé con las ganas de decirle algo yo nada más le voy a poner la verdadera respuesta que Aldo le da a este señor mira no se lo pongo todo porque me coge el copyright mira esta es la cuenta de Carding Hat que estuvo otro artista me dice un sueño cumplido sentir esta energía yo escuchaba esto con mis hermanos escondidos en el pre recuerdos nostalgia y respeto eso eso es muy muy difícil de ganarse mi hermano influir en una generación y despertar una generación yo conozco gente mayores que yo que despertaron por los aldeanos y le agradecen a los aldeanos que diferencia ojo en estos días me toca a mí en estos días me toca a mí pues yo lógicamente no me voy a perder el concierto de Ardo cuando salgamos aquí nadie va a tener problema con nadie todos somos una familia todos serán nadie va a tener problema con nadie viste la diferencia papá entre Ardo y el Tiger coño no coño sereno pues me voy a poner a llorar yo aquí en los recuerdos de estas cosas dice gracias por cada enseñanza pues nada señores esa fue la respuesta de Ardo cuando salgamos aquí nadie va a tener problema con nadie y tener ahí a todo un montón de gente coreando sus canciones de corazón de verdad de acocan de verdad así que dime algo hay niveles tigresa hay niveles felina y hay algunos a los que no puede llegar